Este tema está dedicado a todos aquellos que día a día construyen con sus manos y su maquinaria el futuro de nuestro querido país. En este año tan especial, estamos con ustedes en todo momento para asegurarnos que cuenten con todo lo que necesitan para seguir desarrollando nuestras tierras. Amorito que bajas la loma y que corras cristalino, dale un poco de frescura a mi pueblo argentino. Amorito que bajas la loma y que corras cristalino, dale un poco de salud a mi pueblo argentino. Amorito que bajas la loma y que corras cristalino, dale un poco de frescura a mi pueblo argentino. En las aguas quietas, donde el cielo se mira tranquilo, préstale un poquitito la cara, que le falta a mi pueblo argentino. Amorito que bajas la loma y que corras cristalino, dale un poco de frescura a mi pueblo argentino. A nosotros el pueblo argentino. Amorito que bajas la loma y que corras cristalino, dale un poco de frescura a mi pueblo argentino. Amorito que bajas la loma y que corras la loma y que corras cristalino, dale un poco de frescura a mi pueblo argentino. Amorito que bajas la loma y que corras cristalino, dale un poco de frescura a mi pueblo argentino. Amorito que bajas la loma y que corras cristalino, dale un poco de frescura a mi pueblo argentino. Amorito que bajas la loma y que corras cristalino, dale un poco de frescura a mi pueblo argentino. Gracias.